El retiro de los peones de las estancias Ramón Aguilar, quienes fueron ejecutados presuntamente por integrantes del EPP. En ese sentido, el Ministro del Interior manifestó que están trabajando, que no pueden dar mucha información al respecto, y pedía también en otro orden de cosas ayuda a los lugareños para poder llegar a estas personas que asesinaron a estos peones. En torno al hecho decía lo siguiente. Que confíen en la policía, que confíen en la fuerza de tarea que oculta, que colaboren con la investigación, que puedan ayudarnos a localizarlos, a anticipar sus ataques y que se acerquen a la fuerza de tarea conjunta y a la policía que les vamos a brindar seguridad. Mostrado la vinculación entre narcotráfico y el EPP con el hallazgo de casi 50 hectáreas de marihuana en un lugar donde hicieron un ataque, desde nuestro punto de vista inclusive tal vez para preservar la comisión de esos hechos punibles. Con lo que nos damos cuenta que también amerita la participación efectiva e inmediata de unidades de la Dirección de Apoyo Técnico de la Policía Nacional que ya se han hecho presentes. Bueno, es lo que manifestaba durante el acto que se llevaba a cabo la Dirección de Apoyo Técnico de la Policía en relación al trabajo que realizaron los agentes policiales de esta dirección a cargo del comisario Críspulo Sotelo. Ellos recibieron un certificado de reconocimiento por la labor desplegada para la aprehensión de Neneco Acosta. decía que no era un trabajo cualquiera porque era un político de turno, intendente de la zona con poder colorado y era una prueba para la Policía Nacional. Se demostró realmente con evidencia, se llegó al autor intelectual las pruebas balísticas que coincidieron que la misma arma que mató a Neneco también mató al candidato a intendente de EPEJU en aquel entonces. Vamos a la nota. La víctima, periodista, trabajadora de la prensa o responsable de un medio de gran tirada que se encontraba realizando permanentemente graves denuncias de hechos punibles, de carácter de crimen organizado y de corrupción. Autores materiales, parientes del sindicado como autor intelectual por si fuera poco, que ostenta un cargo de relevancia política a nivel departamental y con esto obviamente en el caso tomó Estado público de gran impacto y relevancia social. Es lo que decía el Ministro del Interior, entre otras cosas. Más detalles las tendremos precisamente en el telediario. Bueno, gracias Gaby.